Luego de conocer por parte de la Administración las razones fácticas y jurídicas que llevaron a la derogación del Decreto 101 del 2014, el cual establecía el Sistema para el Reparto Equitativo de Cargas y Beneficios Urbanísticos en Villavicencio, los integrantes del Comité Intergremial del Meta manifestaron su acompañamiento y aporte en las decisiones que permitan el desarrollo territorial de la capital del Meta. Estamos siempre como apoyo de las diferentes administraciones con el propósito de que ellas puedan desarrollar sus proyectos y desarrollar todo en beneficio de la misma ciudad y de Villavicencio. Asimismo, durante la socialización con los integrantes del Comité, se presentaron los ejes principales sobre los cuales estará soportada la nueva reglamentación en el municipio. Tuvimos un intercambio de ideas, fue un ejercicio muy provechoso y la idea de la Administración Unidos Podemos es precisamente eso, que construyamos esta ciudad entre todos. El Gobierno Unidos Podemos trabajará articuladamente con los gremios e instituciones con el objeto de contribuir al desarrollo de la infraestructura requerida para Villavicencio.